Pero de momento el líder de Matt se quita la máscara, anuncia al mundo que él es el líder Jeff Jarrett y consigue una lucha por el máximo título del megacampeonato. Así de astuto es Jeff Jarrett. El hijo del tirantes es el referee dentro de esta contienda. El megacampeonato es el que está en disputa. El evento estelar es el que tenemos a continuación. El megacampeonato es el que está en juego. Muchas gracias por acompañarnos en verano de escándalo. Hugo Sabinovich y José Manuel Guillén con muchísimo gusto llevándoles las acciones desde Monterrey, Nuevo León. Y ahora ya hay órdenes para que salga. Ah, dice que luchen entre ellos y que él se encarga del ganador. Oye, pero entonces esto no es el pacto original. Y parece que Misterio y Wagner están listos para verse al centro del encordado. Pues ahí está la contienda entre estos dos luchadores con el acecho de Jeff Jarrett. Y además con lo que pueda haber en vestidores con Mada ahí. Y ahora es Jarrett quien se está metiendo con la pierna de Rey Misterio. Y va a perseguirlo. Y también Dr. Wagner Jr. Los dos se quieren ir sobre Jeff Jarrett en este instante. De momento comienza a soplar un viento. Con ojos en la espalda para ver a Jarrett. Y yéndose a la toma de referee, buscando el castigo. Ahí la presión que le están aplicando sobre la cintura. Bueno, el martillo, lo básico. Lo clásico, como lo dijo Guillén. Su padre tuvo buenas noches aquí, pero también tuvo una fatídica. Podrá esta noche cambiar el destino y llevarse una tremenda victoria. El hombre que es el mega campeón Dr. Wagner. Comenzó la persecución. Pero qué hace Hijo de Tirantes? Y cuidado porque allá viene Jarrett por la espalda. Ahora yo sé que el Hijo de Tirantes va. Pero descaradamente no llevamos ni cuatro minutos de la lucha oficial. ¿Me escuchas? ¿Puedes escuchar? Sí. Ya me la hizo ni una vez. Ya te la hizo a ti. Yo estoy bien puesto si tú estás puesto. Nada más cándalo. De acuerdo, Rey. Vamos a romperle todo lo que se llama. Pero todo lo que se llama. Este, o sea, van a atacar primero a Jeff Jarrett. Y de esto no se va a salvar. Dale que no soy yo. El golpe de Misterio. Impacto de Wagner. Otro golpe que le está dando Misterio. Otra patada más. Ya están llegando a nuestra mesa. Peligro, peligro. Cuidado porque ahí está colocado. Hoy, van a seguir los golpes. Brutal. Pues ya están aquí sobre nuestra mesa. Hoy lo van a lanzar por todos los aires. Se fue la mesa. Lo bueno fue que castigaron a Jeff Jarrett. La mala noticia, se nos llevaron a la mesa. ¿Hay solamente una mesa en el Rinside? ¿O es que esto me persigue a través de los años? Hay que decirles ahí. Y ahí está el castigo sobre los brazos. Podrían rendir los dos a Jeff Jarrett. Pero si se rinde y es en triple amenaza, esto sería un poquito más confuso. Porque serían dos, solamente puede haber un campeón. Por culpa del hijo del tirante, es esa hora que está de regreso Jeff Jarrett. Aquí estamos en triple amenaza, sin descalificación. Jarrett, Rey Misterio contra Dr. Wagner Jr. Cortito, pero sabroso. Otro machetazo más. No, 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 no. ¿Qué es esto? Ahora Wagner, el legendario Buzz sobre Rey Misterio. Y aquí es como decir, mi campeonato está en juego. Nada personal, Rey, pero yo vine a ganar. Este es el duelo que quería ver el público. Este es el enfrentamiento entre Rey Misterio y entre Dr. Wagner Jr. Duelo de Reyes. Y el castigo con el torniquete sobre el brazo. Arma bien a su rival. Una trampita. Luego con el giro. Y luego al ras de lona. Le pone presión con palanca. Cruzando bien a la pierna. Estas son las llaves que poco se ven ahora. El dominio es total al ras de lona. Armando muy bien con esa cruceta a la pierna. Y esa variante de ringuina o de escalera. La tensión que se vive en este momento. Es la lucha estelar de verano de escándalo. Una empresa latina presentando un evento de esta magnitud. Buen suplex con el que están castigando a Jeff Jarrett. Y está dudando con la cuenta el hijo del tirante. ¡Vamos! ¡Mira! ¡No! ¡Nunca va a contar! No, no, no. Y ahora la pregunta. ¿Quién decidió que el referee de esta contienda fuera el hijo del tirante? ¡Wow! Tremenda pregunta. ¡Viene! ¡Se lanza! ¡Wow! Un centón bronco desde lo alto. ¡Viene! ¡Vuelta al mundo! ¡Dijeretas! ¡Lo tiene listo a Jarrett! ¡Puede venir el castigo! ¡Ahí se mete con el referee! ¡Listo con él! ¡Sin 19! ¡Dale! 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 ¡Impactó a Jeff Jarrett! Y ahora desde las alturas. Y el impacto que le están dando sobre la cabeza. Madruga, el campeón, va a la tercera cuerda. ¡La frontera de la misma muerte! ¡Oh! ¡Super Plags! ¡Super Plags! ¡Qué impacto sobre la lona! ¡Ya lo tiene en la cuenta! ¡Ya otra vez se está dudando! ¡Puede venir el conteo! ¡Puede acabar! ¡No! ¡Mira esto! ¡El maldito árbitro! ¡Hijo de tirante! ¡Le ha pegado a nuestro mega campeón! ¡Y el público está enfurecido! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Increíble lo que ha hecho! ¡Dale! ¡Dale, Dr. Wagner Jr.! ¡Pues allá va Wagner! ¡Y lo tiene con el Wagner Driver! ¡Sí! 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 ¡No tenemos referee Hugo! ¡Vale! Es más, yo no puedo hablar malo, pero... ¡Qué bueno que le pasó eso! ¡Y están levantando! Variante de Zambuquina Samoana con destroza cara. ¡No hay referee en este momento! ¡El público está contando! ¡Ya vieron pasados los tres segundos! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Es la parca! ¡Y trae una playera de referee! ¡Tenemos un parca árbitro! ¡Un parca árbitro! ¡Pues parece que puede realizar la cuenta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Desde el principio habían estado aliados! ¡La cuenta! ¡Ahí lo tiene! ¡Conte en uno! ¡La cuenta en dos! ¡Oh! ¡Y ahora qué está haciendo la parca! ¡Pero se ha vuelto loco la parca! ¡Qué está haciendo la parca! ¡Y está discutiendo! ¡Está loco! ¡Está discutiendo con Dr. Wagner Jr. ¡Qué fija lo tenía ya para la cuenta en tres segundos! ¡Oye! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡La parca! ¡Oh! ¡Faulearon a Mysterio! ¡Misterio ha sacado de aquí la parca! ¡Se ha vuelto loco! ¡Oh! ¡Ya faulearon! ¡Faule! ¡Faule! ¡¿Qué está haciendo la parca? ¡¿Qué está haciendo la parca?! ¡Tenemos un nuevo mega campeón! ¡Hay un nuevo mega campeón! Oye, pero ¿dónde quedaron las palabras que la parca dijo? ¿De qué íbamos a proteger? ¡Oh! ¡Ya viene el vampiro! ¡Pues se está exigiendo su campeonato, Jared! ¡Ya viene el vampiro! ¡Esto! ¡La parca me ha sorprendido! Bueno, y ahora le dice que qué pasa con él. ¡Oh! ¡Es Conan! ¡Conan! ¡Es Conan! ¡Conan! ¡Oh! ¡Y escupe al vampiro! ¡Y estos dos se odian! ¡Entonces ya está de regreso! ¡Oh! ¡Y está Killer Kross! ¡Oh! ¡Y también ha entrado! ¡Juventud! ¡Hay un nuevo mega campeón! ¡Entonces Conan está de regreso! ¡Conan! ¡El maestro de la maldad! ¡Acaba de ser la diferencia! ¡Y Dr. Wagner Jr. acaba de ser destronado! ¡Y Jeff Jarrett! ¡Jeff Jarrett es el nuevo mega campeón! ¡Entonces es oficial! ¡Hay un nuevo mega campeón! ¡Jeff Jarrett es el nuevo mega campeón! ¡Y Conan! ¡El malvado Conan! ¡Aorquestrado! ¡Después de todo lo que dijo! ¡Oh! ¡Qué! ¡Está Fenix ahora en triple A! ¡Espérate! ¡Es el Rey Fenix! ¡Pero no había sido anunciado en otro! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Ahora está Fenix de regreso! ¡Y está golpeando a juventud! ¡Patada para Killer Kross! ¡Guillen! ¡Bren Fenix! ¡Bren Fenix ha llegado! ¡Bueno! ¡Ya no entiendo qué está pasando! ¡Hugo patada la cabeza para el nuevo mega campeón! ¡Patada el rostro para Jarrett! ¡Cara, cara! ¡Oh! ¡Cara, cara con Conan! ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, Hugo? ¡Brutal! 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 ¡Gracias por habernos acompañado en Verano de Escándalo! ¡Gracias por ver el video!